Compriéntame en el mismo por favor Jesús Tomá le vas a ver como te intoxicas a mi, ¿no? Tomá le vas a ver que tiene el mismo al resto Vas, ¿quién sigue? Gracias capaña Un bautizo Señor Un bautizo por ahí ¡A la María, a la María! ¡A la María! ¡Aleluya! ¡Habé liberado de todo el pecado! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue para bautizarse? ¡David! ¡No está caro! ¡Ya no vaya con Norberto o con Francisco! ¡Venga acá con el patrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Empezamos!